Esta semana en esa pasarela del PRI también participó José Ángel Gurría y nos quedamos cortos en el análisis que hicimos Vicente Serrano y yo hace un par de días sobre precisamente ese, el ex secretario de Hacienda de Ernesto Cedillo, un sujeto que bueno pues fue señalado desde siempre por sus chicanadas y de quien seguramente tienes más datos. Yo solo quiero citar al periodista Miguel Vadillo que documenta en su columna Oficio de Papel en Cotlena desde hace ya muchos años el servilismo y el entreguismo a las políticas económicas dictadas desde Washington cuando fue secretario de Hacienda en el gobierno priista de Ernesto Cedillo. Que guardan, que él guarda aún los archivos, dice Miguel Vadillo, con documentos oficiales que involucran a José Ángel Gurría en actos de corrupción cuando fue titular de Hacienda como aquellos beneficios fiscales que le otorgó a sus amigos, empresarios, políticos y principalmente, escucha esto Paco, a los hermanos del entonces jefe, de su entonces jefe, el presidente de la República, Ernesto Cedillo Ponce de León. Dice Miguel Vadillo que confirmaron que en 1998 Gurría otorgó un trato preferencial a los hermanos del presidente Cedillo de nombres Rodolfo, Verónica Cristela y Luis Eduardo Cedillo, así como a su empresa Grupo Intecón, para que pudieran liquidar extemporáneamente impuestos sin recargo alguno que no enteraron al fisco entre 1991. Y que lo peor de todo es que en los primeros días del gobierno panista de Vicente Fox, su secretario de Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, intentó investigar por corrupción al exsecretario Gurría. Pero el propio gobierno foxista, con Francisco Gil Díaz, en Hacienda, echaron a andar una maquinaria de corrupción e impunidad con la que le impiden al propio gobierno, a la Contraloría, investigar a este cuate, a José Ángel Gurría. Y ahora es uno de los que, pues, resucitan ahí de entre los muertos. Mi querido, mi querido Paco, ¿qué te parece que vemos rápidamente cómo es que José Ángel Gurría hasta le ruega al PRI, al PAN y al PRD que lo sigan invitando a estas pasarelas? Vamos a ver esto, Paco, y lo platicamos. Conozco a México, conozco el mundo y conozco el papel de México en el mundo. Y acudo a esta invitación como simpatizante de las iniciativas del PRI en una variedad de temas, al igual que simpatizo con diversas iniciativas del MC, del PAN, del PRD. Por cierto, los mencioné en estricto orden alfabético. Espero que dichos partidos me inviten también a compartir esas reflexiones para crear una agenda común. Y, amigos, hablando de agendas comunes, quisiera que este sea el primer asunto que aborde hoy con ustedes. Es prioritario, indispensable, irreemplazable, inaplazable, restituir, reconstruir y definir las bases sobre las que funcionará la Alianza Va por México. Tanto frente a las elecciones para gobernador en el año 23, como para las legislativas y presidenciales del 24 y para después. Bueno, mi querido Paco, en lo que yo vomito el café, escucho tu comentario. Bueno, mira, Toño, pues me mueve verdaderamente a risa que José Ángel Gurría Treviño, que es su segundo apellido, no haya visto todo lo que pasó reciente con la Alianza, con Va por México y ahora lo que está pasando. Pero bueno, no solo es un ministro del pasado y no solo estuvo involucrado en actos de corrupción. Recuerda, como canciller y como secretario de Hacienda, él fue de los personajes importantes de Cedillo para hipotecar el petróleo mexicano. Recuerda, cuando viene la crisis, la crisis del 94, la devaluación del peso, Cedillo Hipoteca recibe un préstamo de Clinton de 50 mil millones de pesos. No los ocupó todos, de 50 mil millones de dólares, discúlpame, 50 mil millones de dólares recibe un préstamo, no lo ocupa. Pero qué usan, qué herramienta le dan en garantía a Estados Unidos, a la Casa Blanca, para pagarle, ¿sí? Le dejan hipotecado el petróleo bajo convenio firmado, hipotecado el petróleo. Es uno de esos personajes responsables de aquella crisis que hunde al país. Y mira, pero hay otras cosas. En esta reunión también habló de la militarización del país, ¿sí? Este, habla de la militarización, pero se le olvida que el primer presidente de este país que sacó al ejército a las calles, no para combatir a los cárteles del narcotráfico, fue Cedillo. Ernesto Cedillo fue el primer presidente que sacó abiertamente, y lo habían hecho, claro, lo habían utilizado Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, López Portillo, para aquella guerra de exterminio contra guerrilleros, insurgentes, estudiantes, maestros, cuyos ejemplos son, pues, la llamada guerra sucia, el Tlatelolco, el 2 de octubre, y el halconazo de 71. Pero no, mira, Cedillo sacó al ejército sin permiso, sin miramiento, sin pedir a nadie, sin avisar, sacó al ejército para combatir supuestamente al crimen organizado, y sacó a un grupo élite que se llamaba Zeta. Y ya sabes de dónde salieron los Zetas. Cedillo es responsable de la formación de los Zetas, uno de los cárteles más sanguinarios que ha tenido este país. Y no solo eso, mira, entre sus primeras medidas como presidente de la República, él le dio tantísimo poder a un elemento que después se controló todo el crimen organizado en este país, a Genaro García Luna. Él, sin conocerlo, sin estudiarlo, o quizá estudiándolo demasiado, quizá conociéndolo demasiado, le entregó la tarea de combatir el crimen, el secuestro en este país. La tarea específica era capturar a Daniel Arismendi, el Mocha Orejas, lo recuerdas, el secuestrador más sanguinario de este país. ¿Y qué pasó? Las mayores bandas de secuestro florecieron en este país de la mano de García Luna. Es decir, Cedillo es en parte responsable de la formación de García Luna. Todas las bandas de secuestradores después de la de Caletri y del Mocha Orejas las formaron bajo la tutela de Genaro García Luna, con autorización de quién? Al visto bueno, del presidente, del presidente Ernesto Cedillo. Entonces, ese es José Ángel Gurría, que está callando todo. Las corruptelas, la hipoteca del país y el pandillerismo a través del ejército. Ellos formaron a los ETA. Y se le está olvidando todo. Mira, nos quieren venir a dar ahora elecciones de gobernar. Y te digo, pero lo peor no es ETA. Bueno, eso ya es grave, pero es tan grave que si hay un ignorante político no ha visto lo que pasó con las alianzas, no ha visto lo que está pasando, no conoce el país. Y por eso mismo, Toño, están condenados al fracaso. Están condenados a todos porque no entienden cómo ha cambiado este país. No entienden cómo hemos cambiado como sociedad. Están convencidos que le vamos a creer a los mismos PRIistas pandilleros como él que gobernaron este país y que se lo acabaron. Entonces, ese es otro del grupo, de ese viejo PRI, cínico, saqueador, corrupto y pillo. Te digo, creo que la gente lo sabe. La gente está consciente de esto. Llega de ultratumba, agurría y dicen, la gente hasta se ríe, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero creo que trae una campaña extremadamente dura, muy, muy, muy fuerte, específicamente para el Estado de México. Ya con eso quiero...